Para la elección de la Escuela FEP yo tengo varios criterios de elección. Yo vengo del mundo de la sostenibilidad, prácticamente yo creo que he trabajado y desarrollado la función desde los inicios y sí es cierto que ahora hay un boom de la sostenibilidad que viene y del ESG fundamentalmente por reclamo del mundo de los inversores. Entonces me llevó a buscar un curso que tuviera una acreditación y que tuviera un reconocido prestigio. Los criterios fundamentales, en primer lugar, los que me llevaron a elegir el curso elaborado por la Fundación de Estudios Financieros fundamentalmente fue el programa del curso. Necesitaba un programa compacto, me gustó el programa desarrollado en 10 módulos, fui al programa de CESGA. Me interesó mucho cómo planteaban al final un desarrollo de un caso de estudio. El segundo criterio es quién estaba detrás de toda esa formación, de todo ese programa de formación. Me interesaba que fueran profesionales tanto del mundo financiero como del mundo de la sostenibilidad y que esos profesionales además tuvieran reconocimiento tanto nacional como internacional. Y en tercer lugar fue fundamentalmente lo que es la certificación. El proceso que tiene también de evaluación me pareció lo suficientemente interesante. Y esos fueron realmente los tres criterios que me llevaron a elegir la formación de la Fundación de Estudios Financieros, del programa de CESGA. De la formación recibida destacaría dos cosas fundamentales. La primera es que te da las herramientas suficientes para entender y para desarrollar los requerimientos de los analistas en materia de ESG, de los mercados financieros. Y por otro lado que te da las herramientas suficientes para desarrollar aspectos de ESG en la línea de integración de los activos. Muy importante es la integración del ESG, tanto en los rentos como en los riesgos, en la valoración de las estrategias de ESG, en todo el proceso de la cabena de valor del desarrollo de los fondos de inversión, activos tanto en el mundo de las acciones como en el mando de los fondos, de los bonos verdes. En general te da esas herramientas fundamentales además también para entender no solamente los requerimientos por parte de los inversores, sino las empresas, qué información y otro tipo de gestores, qué información tienen que dar a los inversores. La metodología utilizada, yo he utilizado fundamentalmente la online y la streaming también. Les cuento la parte de online, lo más importante para mí ha sido la documentación que hay, la estructura de la documentación y fundamentalmente también la cantidad de referencias y de ejemplos que tiene esa documentación. Al igual también ha sido muy importante los tutorial que hay para hacer los exámenes una vez cerrados los módulos. Y por otro lado, para mí sí que fue fundamental el elegir la vía streaming o presencial, en este caso fue streaming por el tema de la pandemia. Consulté a los responsables del centro y me animé a hacerla. Y la verdad que ha sido clave en el desarrollo del curso. Te lleva poco a poco a hacer un caso práctico, hacer un entendimiento y es clave dentro del proceso de la formación. Recomendaría el curso fundamentalmente porque es una certificación, un organismo de acreditado prestigio internacional y de un reconocimiento también en tanto el mundo de la inversión como el mundo de la sostenibilidad. Y por supuesto luego una serie de factores que te ayudan a reconocer en este caos regulatorio, en este caos de estandarización, cuál es la información requerida tanto por el mundo del inversor como la información que debería dar los responsables de sostenibilidad y que te ayuda a construir esa cartera. Y parte de la diferenciación que no solamente toma los activos tipo acciones sino que también trabaja con los bonos verdes, fondos de inversión o materias primas.